Y también a las 7 y 55 minutos de la mañana aquí en nuestra clave política, también quisimos conocer la opinión de otro candidato a la gobernación de Arauca sobre el tema del cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno Nacional. El candidato es Albeiro Banegas Osorio, quien es del partido Fuerza de la Paz, quien aspira a la gobernación del Departamento de Arauca. Le preguntamos sobre este tema. ¿Qué opina sobre el cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el ELN? Y esto fue lo que nos respondió. Como candidato a la gobernación por el partido Fuerza de la Paz, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en que el presidente de la República, Gustavo Petro, haga todos los esfuerzos para construir la paz en Colombia. Y está bien que se firme un cese al fuego bilateral, aunque temporal. Debiera mantenerse indefinidamente ese cese bilateral para evitar muertos en la comunidad, evitar muertos del ejército, de la policía y de la misma guerrilla. Entiendo que genera mucha desconfianza en la sociedad colombiana cuando se oye hablar de que el gobierno no firma un acuerdo con el ELN. Precisamente porque con el ELN ha habido muchos incumplimientos. Es decir, hay una desconfianza total. Lo que yo, como candidato a la gobernación, digo, pero mejor yo como ciudadano digo, es que todos los esfuerzos por la paz son necesarios. Entre otras cosas porque así como es de fácil hacer la guerra, es de casi imposible construir la paz. Son procesos lentos, tortuosos. En el mundo han enseñado que es casi imposible construir la paz luego de que un conflicto armado se escala. Pero aquí en Colombia hace bien el presidente. En firmar este acuerdo de cese de hostilidades hoy en Colombia. Ojalá los mecanismos de monitoreo y de verificación que permitan que las dos partes cumplan, conduzcan a que haya un ambiente de concordia, por lo menos de meses, que es bueno para la sociedad colombiana. ¿Cómo candidato se sienten tranquilos un poco en esta campaña, doctora? Absolutamente intranquilo. ¿Quién se va a sentir tranquilo en Arauca? Para nada. Aquí están las disidencias de la FARC y el ELN. En Arauca todo el mundo tiene miedo. Y si es candidato peor, querido Carlos Pérez, ¿cuál ciudadano podría decirle a usted que en Arauca está tranquilo? No, aquí hay una intranquilidad total. El hecho de que el gobierno firme un acuerdo de paz con el ELN significa es que hay la buena voluntad y yo espero que sea así. Del gobierno estoy claro que hay una buena y firme voluntad. Del ELN no lo sabemos. Ojalá haya una voluntad de comenzar con este cese al fuego un nuevo proceso de paz. que esta vez se mantenga y lleve a que el ELN en algún momento deje las armas, se reintegre a la vida civil y entonces podamos decir que efectivamente se acabó el conflicto interno armado con el Ejército de Liberación Nacional. Y como dije eso, tengo que decir, los helenos quieren que el proceso de paz se haga con la sociedad colombiana, que haya participación de la comunidad. Y eso es absolutamente necesario. Yo estoy de acuerdo. Y eso lo quiere el presidente de la República, quien dijo que la paz en Colombia no la hacen las fuerzas armadas y los helenos negociando entre sí, sino que tiene que estar la sociedad. Sí, señor. Se llama el tercer lado, la comunidad, el gobierno y la guerrilla. Todos hablando para llegar a construir lo que debe hacerse en Colombia, una nueva sociedad, un nuevo sistema político. Sí, porque el combustible de la violencia en Colombia es la gran desigualdad social que hay en nuestro país. Mientras haya hambre, desempleo, pobreza en Colombia, yo diría que es casi imposible hablar de la construcción de la paz. Albeiro Vanegas Osorio, candidato a la gobernación de Arauca por el partido La Fuerza de la Paz, dándonos su opinión sobre el cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el Gobierno Nacional. Gracias. 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 Gracias.